La gran banda de Barranca Bermeja se hizo merecedora de un galardón más, al ser reconocida como la mejor en el festival de bandas, recientemente culminado en Barranca Bermeja. Con una trayectoria de años en la ciudad, con músicos de gran formación, desde su director, el maestro Jorge Negrete, hoy la hacen sobresaliente en un evento más que merece su renombre y su talento. 16 músicos integran la gran banda de Barranca Bermeja y son quienes logran que porros y fandangos en melodías de siempre puedan hacer contonear más de una cadera y deleitar a quienes tengan el honor de escuchar su música. Además de ser reconocida como la mejor banda, cuentan con un gran trompetista, Jaiber Andrés Manso, quien obtuvo el reconocimiento como el mejor en este festival de bandas. Felicitaciones a la gran banda de Barranca Bermeja por este nuevo logro, a ellos gracias por mantener vivo el folclor que ha hecho grande a Barranca Bermeja con su talento a lo largo y ancho del país. Felicitaciones a la gran banda de Barranca Bermeja.